Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del match que hubo entre Maxime Basila Graf y Wesley Shaw. También pues muy bueno, a tres ritmos diferentes. Esta pertenece al primer bloque, el de 5 más 1. En la descripción del vídeo tenéis info de la partida y luego de todo el evento, como acostumbramos, y ya en el tablero E4-E5 a lo que se entra en una defensa rusa o defensa Petrov con caballo F6. Tras estas jugadas variante clásica, lo más jugado de lejos hasta estos días, en las bases de datos, al menos de chess.com, y ahora primero hay que expulsar al caballo, ¿no? Si directamente se recupera el peón. El tema es que tras dama E2, bueno, pues está ganando la pieza dama E7. Es único para mantener cierta igualdad y tras jugarse de 6, es verdad que hay doble ataque, el caballo no puede retirarse, ya que estaría cayendo la dama, pero el tema es que, bueno, tras este movimiento de 4, las piezas blancas consiguen un peón de ventaja, ¿no? Por lo que, bueno, primero hay que jugar o continuando con esta línea, expulsar primero al caballo y ahora sí que se recupera el peón. La partida continúa con d4. D3 es un poquito más floja, es verdad que se expulsa al caballo directamente, pero por otro lado las piezas blancas pues dejan que el alfil blanco no tenga desarrollo y parece un poquito, bueno, pues más tímida, ¿no? Ahora las blancas se dedican a atacar esta casilla de 4 con diferentes piezas. El peón pues ha ganado un poquito más de espacio, está en el centro y el alfil blanco tiene su diagonal al menos controlada. D5, a lo que tampoco es un movimiento común, ya que es una doble jugada con el misma pieza o en el mismo peón. El tema es que está justificado ya que se defiende a este caballo adelantado y el alfil, al igual como hemos visto antes, pues también tiene controlada su diagonal. Alfil d3 atacando, alfil d6 desarrollando en roque por parte de ambos jugadores y aquí Maxime Basielagraf, perdón, Wesley Soh juega c4. Ataca al defensor, por lo tanto no se puede capturar ya que está cayendo el caballo. Se juega c6 defendiendo y la partida continúa con torre e1. Nuevo atacante, nuevo defensor y dama b3. Con este movimiento se ataca el punto de b7 dos veces sobre este peón defendido solo por el peón de c6 y tras estas jugadas simplemente, o no se puede defender todo, se juega dama d7. Se desarrolla la dama, se defiende en b7 y no se defiende este peón, aunque en esta posición Wesley Soh juega caballo h4. Si decide ganar un peón, con este movimiento pierde la partida, ya que existiría alfil por h2, jaque y la dama blanca cae en la siguiente jugada. Por lo tanto caballo h4, en las bases de datos solamente hay una partida, por verlo muy rápidamente, Fabiano Carona y Nepomech hicieron tablas. Esto no pasa en esta partida y el tema es que, bueno, pues el alfil se retira y dama c2, con más ataques sobre el caballo. Podríamos pensar en esta recuperación o ganancia de peón tras estos movimientos, pero el tema es que b5 clava al peón de c4, que además tiene el peón negro y el alfil, y bueno, que se puede jugar caballo a3, ahora el caballo es el que está clavado a un movimiento como alfil c7. La línea podría continuar con desarrollo y el tema es que existe dama d5, bueno, alfil y dama tocan al caballo, solo defendido por la dama. La torre también está atacada e indefensa y aquí quizás lo mejor o lo menos malo para las blancas es entregar la calidad y bueno, pues ya habría algo de ventaja para las piezas negras, ¿no? Por lo que ganar el peón o ganar, sí, el peón después de estos cambios no es viable. Se juega dama c2 reforzando y cambiando de planes para esta dama y el tema es que se juega f5 para volver a defender. G3 con ideas de traer el caballo a g2 y controlar f4 para jugar f4 o alfil f4 como vamos a ver a continuación. El tema es que este peón está situado en f5 y f4 parece que puede ser un movimiento interesante buscando estropear la estructura de peones, pero aquí Maxim Vasilagraf opta por el desarrollo no teniendo c6 ni d7, caballo a6 amenaza o la idea es jugar caballo b4 atacando alfil y dama, a3 lo defiende y tras cambios en c4 llegamos a esta posición en la que se está dando un jaque, rey h8 y caballo c3 continuando con el desarrollo y nuevamente tenemos que hablar de la misma casilla, ¿no? Se está atacando dos veces, se llega a defender en dos ocasiones, caballo por e4, peón por y dama c2, bueno pues defendiendo este punto de f2 y además con doble ataque sobre este peón a lo que Maxim decide no defender directamente sino jugar dama a f7. Otra opción, otro movimiento interesante teniendo activa la dama es llevar la g4, opta por esta jugada quizás buscando que las blancas capturasen siendo un movimiento perdedor ya que tras estos cambios hay mate por parte de las piezas negras en f1, por lo que aquí simplemente Wesley Sohn decide retirar su caballo a g2 controlando la casilla de f4 para poder desarrollar con garantías y que no se le estropee la estructura. De momento caballo c7 maniobrando, alfil f4, se cambian alfiles, caballo por y dama f5 mejorando la posición de la dama y ahora sí defendiendo ya que dama y torre no tienen control o ataque sobre la casilla de f2. La partida continúa con torre 3 activando y quizás buscando el doblaje de torres, parece que torre 2 es un poquito mejor ya que caballo de 5 se puede jugar molestando a la torre y volviendo nuevamente a tener que moverse. No obstante, primero Maxime juega el mejor movimiento que es g5 y tras caballo g2 volviendo, como vemos este peón evita que el caballo tenga movimientos y también este peón es bastante molesto de cara a poder llevar y como vamos a ver a continuación poder llevar una de las torres a esta posición a e4 para venir a la defensa, ya que ideas de las piezas negras es traer la dama h3 y tras caballo d5 también traer la torre h6 vía e6. Caballo d5 en el tablero, también caballo b5 buscando esta captura a este peón aislado que tiene las blancas sería interesante o incluso caballo e6 que vemos súper rápidamente. El tema es que se deja defender nuevamente esta casilla de i4 pero no se puede capturar. Con la dama es imposible ya que te están dando mate en f1 en la siguiente jugada tras entregar la dama y por otro lado si capturas con la torre esta te queda clavada y además caballo por d4, por lo tanto es inviable capturar con la torre ya que te cae la dama y tampoco vale este movimiento capturando en f8 y dando un hacke ya que primero pues existe caballo por y la dama protege a su torre de f8. Interesante varias opciones para para maxim. Se juega caballo d5 atacando a la torre, torre e2 volviendo de alguna manera y ahora sí torre e6 para entrar por la columna h. Como decimos estos peones pues evitan quizás que se pueda jugar h4 defendiendo. También este peón está bien en esta posición evitando en algún momento quizás pues algún tipo de f2, f4. Tras estas jugadas se doblan las torres quizás un poquito mejor. Se recomendaba jugar caballo e3 pero bueno la partida continúa así. Dama h3 ya en el tablero y caballo e3 ahora sí. La dama ya no está en esta posición por lo tanto no se está atacando y además maxim encuentra movimiento siendo pues muy bonito y el segundo se opta como o sea como primer movimiento es torre h6 pero decide entregar el caballo no pudiéndose capturar. Si peón por no ocurre en la partida g por f4 se abre la columna g se ataca al caballo y por intentar salvarlo o aún no salvando bueno pues está perdiendo la partida. Con f3 hay ataques sobre el mismo caballo h4 entregando o devolviendo el material y con serias amenazas casi que de mate en g2 y torre g6 se da jaque y bueno pues si caballo por h por g6 y es inevitable el mate y en caso de no capturar y retirar por ejemplo el rey h1 torre g2 ahora buscando el mate en h2. Esto no ocurre no se captura este caballo incapturable y lo que se juega es torre perdón torre de 2 retirándose del ataque del caballo. Tras estas jugadas la partida continúa con torre h6. Otra opción por parte de las piezas negras en esta posición podría ser jugar caballo d3. Con este movimiento se ataca la torre se tiene que retirar y parece que las negras pues tienen una posición muy activa de sus piezas. Aquí incluso ante una retirada o movimiento de la torre se recomienda incluso entregar la calidad ya con ventaja para las piezas negras. Ahora jugando por ejemplo torre h6 y si caballo f1 pues estarían muy pasivas. Volvemos a la partida en la que se juega directamente no caballo d3 sino torre h6 y f3 para defender bueno pues quizás el mate. Hay bastante defensa por parte de las blancas por parte por otra parte tras este movimiento. También la torre en esta posición pues apoya una vez el rey se retire h1 la casilla de g1 y tras e por f3 se juega g por f4 ahora sí ganando pieza. El tema es que tras estas jugadas y g por f4 atacando al caballo este podría volver a f1 defendiendo en h2 pero el tema es que vendrían problemas para las piezas blancas en la columna g por lo que aquí Wesley So retira el caballo a c4 y lo que hace es tener esta columna disponible para su torre y bueno pues también la torre está defendiendo la casilla de h1 una vez que el rey se retire a h1 y venga un jaque por parte de las piezas negras como ocurre en la posición. Parece que dama h4 también era interesante. Se opta por este jaque rey h1 y la partida continúa con torre h6 cambiando de columna y atacando ahora por la columna g. No obstante hace un error que le va a costar la partida a Wesley So jugando dama e4. Aquí se recomendaba un movimiento como d5 y a peón por caballo d6 y el tema es que incluso antes que esta jugada perdón es mejor dar este jaque obligas a la torre a estar clavada ya que el rey no tiene movimientos y si torre 8 g7 vendría mate por esta torre por lo que comentábamos anteriormente. Por lo tanto con esta jugada las negras pierden todo el ataque y ahora es cuando hay que llevar el caballo a d6 ya que se está amenazando caballo f7 mate mate directo y prácticamente difícil de defender. Se puede colocar el peón. Se captura y ya está jugada como torre f8. Ahora el caballo viene a e8. Si torre por pues está entrando la otra torre. La torre de g7 sigue clavada. Dama h6 viniendo a la defensa pero incluyes una nueva pieza. Torre 7 y bueno pues es tremenda esta posición en la que las blancas están ganando. No obstante como decimos se jugaba dama e4 quizás capturando en f4 buscar activarse y quizás dando jaques pues en e5 y en e8 tras colocar esta torre de g8. Tras estos movimientos dama g4 dando mate en g1 ya que hasta tres piezas pues están controlando la casilla y aquí viene el error por parte de wesley so casi sin tiempo en el reloj. Dama b1 pues metía un defensor más y mantenía la igualdad. Muy difícil ya que ambos pues jugaban prácticamente sin tiempo. Se juega h3 y el tema y es que ahora dama g1 pues no funcionaría ya que al caer la dama pues es verdad que no te capturan la segunda torre pero el rey pues no hay temas de jaque ya que existe una torre defendiendo esta casilla. Quizás esto lo había calculado Wesley so pero el tema es que aquí no hay por qué jugar dama g1 sino capturar el peón y entregar la dama que es lo que hace Maxime Basiela Graff. Se estando jaque única torre h2 y tras esta entrega de dama bueno pues la partida termina en mate con torre h6. Una partida muy completa a mí me ha encantado un poco ahí de toma y daca para ambos jugadores y finalmente bueno pues Maxime Basiela Graff vemos cómo queda la clasificación un segundito que no la tengo actualizada. Carlsen va a jugar contra Maxime Basiela Graff solamente queda esa. Tiene que jugar las semifinales. La otra es Nakamura Nihal por lo tanto nivelazo y a ver qué pasa en la posteriormente. Por mi parte nada más un saludo y hablamos. Chao.